Creo que tenemos que destacar que finalmente se llegó a un consenso, podemos decir hoy con mucha alegría de que contamos con las personas elegidas para estos cargos, entendiendo que son personas sumamente idóneas, que se analizaron además cada uno de sus currículum, de sus antecedentes, no solamente respecto a lo profesional, sino también teniendo en cuenta su experiencia, su conocimiento del territorio, a su vez por supuesto a cada una de las entrevistas y de las exposiciones y de los proyectos que presentaron. Creo que hay que destacar muchísimo también el compromiso y la responsabilidad con que asumieron este proceso los concejales, porque estamos trabajando por los derechos de los vecinos de Paraná. Un compromiso que asumimos desde un inicio, cualquier compromiso cumplirlo para nosotros es una enorme satisfacción. Creo que hoy sí marca el inicio de una reconstrucción, como decía en la sesión, una reconstrucción que hay que hacer de la Defensoría del Pueblo, justamente porque esta cefalía de hace 10 meses conlleva, por supuesto, a que algunas cuestiones operativas se vayan deteriorando y sobre todo repensar esta Defensoría, poder darla a conocer y trabajar en conjunto con los defensores electos. Justamente este hecho histórico de que hoy contamos por primera vez con una defensora de los derechos de adultos mayores, con lo cual en este sentido está todo por construir y creo que el hecho de tener las puertas abiertas del Consejo, de que todos los concejales también estén a disposición para este trabajo conjunto, creo que es sumamente importante y tiene que ver justamente con la construcción que venimos planteando pensando en los vecinos de Paraná, trascendiendo en este sentido cuestiones quizás partidarias, individuales o de algún sector, sino teniendo en vista el interés común que creo que eso es lo que tenemos que priorizar siempre.